Tengo la esperanza De conquistarte otra vez Un buen amigo me ha dicho que Has preguntado por mí, lo sé Dicen que el amor espera en el mismo sitio Ahí te espero para volver Cuánto cariño quedó entre tú y yo Ay, cómo extraño tu voz Ven para darme un aliento de amor Ven para dártelo Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Y sigo con la esperanza De conquistarte otra vez Aquellas noches sobre tu piel Aquellos besos que te robé Dicen que el amor espera en el mismo sitio Ahí te espero para volver Cuánto cariño quedó entre tú y yo Cuánto cariño Ay, cómo extraño tu voz Ay, cómo extraño Ven para darme un aliento de amor Ven para dártelo Ven para dártelo Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Regresa por favor